Tal como lo había prometido el gobierno por medio del Ministerio de las TIC, la subasta del espectro radioeléctrico ya es una realidad. Se publicó la resolución con el pliego definitivo de requisitos para que los operadores interesados entreguen sus propuestas que se conocerán el próximo 12 de diciembre. Hemos armado una subasta que pondera obviamente todas las opiniones, todos los puntos de vista, que incentiva la inversión en el sector rural y que moderniza las redes en Colombia y mejora la capacidad para que todos los colombianos puedan acceder a esto. La subasta de las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz permitirá llevar más conexión de internet y telefonía móvil de alta calidad hasta los lugares más apartados del territorio nacional. Necesitamos estar más conectados con el modernismo. Hoy en día uno sin internet no es nada, es un alfabeta completo. El país cambia muchísimo con internet. Asimismo, con la publicación oficial de los requisitos se brindan garantías jurídicas y técnicas en este proceso. Son permisos del espectro que se entregan por 20 años, 20 años que nos dan una garantía muy importante y es el poder exigirle a los operadores una mayor cobertura de cara a los centros poblados que hoy no la tienen. Y es que con la masificación de internet de banda ancha se rompe con la inequidad social abriendo un océano de oportunidades para cerca de 20 millones de colombianos. Hemos tenido en cuenta los comentarios, las propuestas, los insumos que tenía el ministerio como entidad desde hace cuatro años y hemos condensado todo eso en una propuesta que estamos convencidos es lo mejor para los colombianos y es lo mejor para el sector. La subasta del espectro es un paso enorme de la gran ola de conectividad que avanza por el país con el propósito de hacerlo más próspero, pujante y lleno de oportunidades.